Primero comentarles que, como han visto y se ha estado informando todos los días, la Ciudad de México es la entidad del país con más casos de COVID-19. Esto se debe a varias razones. Una de las más importantes es que fuimos de las primeras entidades que tuvimos el primer caso. Hay otras entidades que inclusive el primer caso lo tuvieron un mes después de cuando fue el primer caso en la Ciudad de México, que fue el 25 de febrero, y las propias condiciones de la Ciudad de México de densidad poblacional, los nueve millones de habitantes y los 22 millones de habitantes que somos parte de la zona metropolitana del Valle de México, es decir, 16 alcaldías de la ciudad y 59 municipios conurbados que pertenecen al Estado de México. Esto da la condición para que seamos la entidad con más casos, pero hay que decir que si no hubiéramos tomado las medidas de sana distancia, nosotros iniciamos el 20 de marzo con diversas medidas que fuimos incrementando. Hoy estaríamos probablemente cuatro veces los casos que se presentan todos los días aquí por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, eso es lo primero que quería comentar. Lo segundo decir que hoy en la Ciudad de México, por lo menos hasta ayer en la noche, lo actualizamos todas las noches, la ciudad tenía 809 personas hospitalizadas.